Mientras que los analistas no ocultan su optimismo por la mejora de la economía americana, que este año debe crecer en un 2.4% en comparación al año anterior que fue de 1.6, y en donde la tasa de desempleo rondaba el 9%, los neoyorquinos andan en busca de trabajo, y es por eso que llegaron hasta aquí, a la Feria de Empleo Hispanoamericano, organizada por Executive Hunters Group. Y ahora mismo estoy desempleado y estoy solicitando trabajo en cualquier, el primer trabajo que aparezca. Tengo mi documento de security, estoy buscando security para trabajar. Aquí compañías como Verizon, Time Warner y Home Depot, entre otras, dispusieron de un espacio donde personal especializado proveía de toda la información necesaria para poder postular a un puesto de trabajo. Trabajo en un restaurante, pero pues tengo una carrera en ciencias políticas y ando buscando algo en mi carrera. Los organizadores son una empresa con más de 20 años de servicio en favor de la comunidad hispana, buscando ejecutivos de alto nivel para las empresas más importantes de Estados Unidos y Latinoamérica. Y ha sido nominada como una de las cien más importantes de Florida por la Cámara de Comercio de Miami. La FNL20 es ayudar a la comunidad hispana de Nueva York a que retornen al trabajo. Tenemos muchas empresas como Home Depot, Enterprise, Verizon, Your Life, y muchas otras oportunidades es para que las personas que anden buscando un trabajo tengan la oportunidad de hablar con los reclutadores de cada empresa. Hay una cantidad de empresas que están buscando y todo el propósito es ayudar a nuestra comunidad a que se pongan de trabajar de vuelta. Esta feria de empleos que se realiza en Nueva York una vez al año esperaba recibir cerca de 2.000 personas y tenía como meta llenar 400 puestos de trabajo.